Top 6 Reconocido rapero dona un millón de pesos a familia mexicana Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Recientemente a través de redes sociales, el rapero Tekashi69 Informaría que una vez a la semana estaría regalando 50 mil dólares a una familia random O al azar en pocas palabras Y en esta ocasión decidió regalarle un millón de pesos a una familia mexicana totalmente de sorpresa De esta manera el rapero documentaría su gesto en una transmisión en vivo En esta se le puede ver viajando en una camioneta hacia su destino Mientras mostraba el dinero en pesos mexicanos Cabe destacar que el video lo subiría más tarde a su cuenta de Instagram Los afortunados fueron una familia de escasos recursos en Cancún Los cuales viven en una modesta casa de madera Láminas y palos sobre tierra Me detendré aquí Wow, observen esto Así es como la gente vive en México En esta condición Recuerden que es una familia al azar Explica el rapero en su video Posteriormente el joven baja de su automóvil Y se dirige a la casa Y fue recibido por el padre de la familia bastante amable Posteriormente Tekashi se presentó y entró al hogar Hola, mi nombre es Daniel Queremos darle un millón de pesos Es para usted y su familia Es todo tuyo paisita Le dijo en español al hombre Mientras le cantan y sacaba los billetes de su maleta El hombre y su familia miraban incrédulo lo que estaba sucediendo entre risas Eso es para usted y su familia Y dijo el rapero poniendo el dinero en sus manos Fue la respuesta del hombre que posteriormente empezó a llorar Al finalizar Se puede ver a toda la familia llorando y agradeciendo el gesto mientras Daniel los abrazaba Para finalmente despedirse diciendo No se apure y Dios los bendiga Cabe recordar que durante 2019 Daniel Hernández Mejor conocido como Tekashi 69 Fue declarado culpable de cargos de crimen organizado Posesión de armas de fuego y narcotráfico relacionados con varios eroteos Y asaltos en la ciudad de Nueva York En 2018 recibió una condena de 4 años con prisión domiciliaria Por abusar de una menor de 13 años Y en la publicación de Tekashi El músico le acompañó con las siguientes palabras A una familia le di un millón de dólares Y esta familia no tenía agua ni luz Recuerden ayer les dije que todas las semanas Trataré de regalar 50 mil a alguien al azar No obstante Si comparamos lo escrito con lo publicado Realmente no concuerdo mucho Pues para empezar Pues en el video 69 Dijo que le daba un millón de pesos Mientras que en el post dice un millón de dólares Y aunque algunos empezaron a criticarlo por esto Es bastante posible que simplemente sea un pequeño error Al confundir dólares con pesos No obstante en la sección de comentarios Se puede ver bastante personas apoyándolo Y diciéndolo que fue bastante amable al hacer esto No obstante también habría comentarios Un tanto desagradables Recordando lo que pasó en anteriores años Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente qué pasa en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que más personas sepan constantemente Qué pasa con ellos Mi nombre es Carto Ya has visto Top 6 Hasta luego